La Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza de Lizardo Vadillo en la Comuna 5 de esta ciudad ha destacado la inversión que se da por parte del distrito para la remodelación de la cancha de fútbol de su sector. A los funcionarios de Inderva y al Ministerio del Deporte, porque gracias a ellos y a nuestra gestión como Junta de Acción Comunal hemos logrado que al fin, después de tantos años, esta cancha, la cancha de fútbol del Barrio La Esperanza vaya a ser intervenida y vaya a ser casi, estoy seguro, que la mejor cancha de fútbol que va a tener en nuestra ciudad. Va a ser un escenario deportivo para toda la ciudad, donde realmente la gente, la comunidad, los deportistas van a tener un escenario digno para practicar fútbol y hacer recreación. El dirigente comunal ha sido enfático en sostener que este escenario deportivo será el disfrute y goce de todos los ciudadanos de Barranca Bermeja. Es un orgullo para nuestro Barrio La Esperanza, que el próximo año estará cumpliendo 50 años de existencia. Va a ser uno de los grandes regalos en este aniversario del Barrio La Esperanza. Agradecerles a todos, a quienes de una u otra manera hicieron posible que este sueño al fin se haga realidad. De nuestra parte, de la Junta de Acción Comunal, agradecerles a todos los que han hecho que este sueño al fin sea realmente un sueño hecho realidad. Espera la dirigencia comunal que el próximo año, cuando el Barrio La Esperanza cumpla sus primeros 50 años, se tenga en funcionamiento esta remodelada cancha de fútbol.